No puedo dejar de rasgarme por todas partes. Igual que yo. ¿Por qué os estáis rascando tantos? No podéis dejar de ventilar. Willy, aquí pasa algo muy raro. ¿Te has dado cuenta? Se están rascando todas. La colmena se fundirá si no se ponen a ventilar. Sígueme. ¿Cómo encuentre a la abeja que ha traído piojos a la colmena? ¿Piojos? ¡Oh, no! Todos se están rascando desde que has entrado en la colmena. ¿Yo? ¿Pero dónde puedo haberlos cogido? No lo sé, pero una cosa está clara. ¡Y tenemos que librarnos de ellos! Sí, démonos prisa. Ven aquí, Willy. Voy a sacártelos uno a uno. ¡Ay! ¡Oh! ¡Que me arrancas el pelo! Al final pareceré un gusano. No puedo evitarlo. Se mueven mucho y... ¡Oh! Son muy pequeños. Ya está. Creo que ya he terminado. Ahora me toca a mí. ¡Oh, no! Creo que tus piojos me han saltado encima. ¡Oh! Nunca nos libraremos de ellos. Tenemos que hacerlo de otra forma. ¿Qué tal estarán en la colmena? ¡Cómo! ¡No! ¡Cómo! ¡Por favor! ¡Oh, sí! ¡Eh, Willy! ¡Ya lo tengo! ¡Haz como yo! ¡Más rápido! ¡Puede que así se caigan todos! ¡Muchachos, qué bicho os ha picado! Pues estábamos intentando librarnos de los piojos. ¿Piojos? Sí. Hoy Maya ha contaminado toda la colmena. ¡Waley! Espero no haberos los pasado. Eso no nos importa. Tenemos una cura estupenda. Soldados, a mi señal, gotas antipulgas. ¡Ropa! ¡A mi señal y ya! ¡Misión cumplida! Todos los piojos han sido neutralizados. ¡Genial! ¿Puedo intentarlo yo? ¡Ay! ¿Cómo quema? Pues sí. Es ácido fórmico. Y quema mucho si no eres una hormiga. ¡Qué asco! ¡Qué mal huele este pringue! Lo siento, amiguitos. No conozco ningún remedio antipiojos para abejas. ¿En qué momento empecé a rascarme? ¡Ya lo sé! ¡Las setas! ¡El bosque! ¿Cómo que en el bosque? Flip suele decir que la naturaleza es tan inteligente que siempre tiene una solución. ¡Tú otra vez! ¡Lo estás haciendo a propósito! Oh, perdone. No era mi intención. ¿Con qué eres tú la que me has pegado los piojos, no? Pues qué bien bonita. Ahora tengo que volver al campo de flores para librarme de ellos. ¿El campo de flores? ¿Así es como desaparecen? Madre mía, qué abejita más torpe. ¡Vamos tras ella! ¡Ay! ¡Ya empezamos con las carreras! ¡Ya lo entiendo! ¡Las flores son como el ácido para las hormigas! Vaya, veo que me has seguido, abejita torpe. ¡Anda, métete aquí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué bien se está aquí dentro! ¡Ah! ¡Ay, no sé yo! ¡A mí todavía me pica! Tienes que frotarte con el polen, no comértelo. Por cierto, muchas gracias. Si podemos hacer algo por usted... No se me ocurre cómo un par de abejitas torpes como vosotras podrían ayudarme a refrescar mis larvas. ¿Lo he intentado con ventilación? ¡No está mal para unas abejitas tan torpes! Bueno, por lo visto no sois tan torpes como creía.